Hola a todos y bienvenidos a otro episodio y bueno vamos a reaccionar a Among Us con 99 impostores y vamos a ver, a ver, a ver que pasa Mira el chat como escribe, 99 impostores fíjate, mira si se ha bogeado hasta el juego 99 impostores, solo que, que significa que solo el se salva, solo el es el que nos importa Ya todos van a ir a por él, pero antes de cerrar la puerta, vale, la bogeada es de él, eh, esto no es la grabadora, es la bogeada de él Bueno, 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 cacho animaciones, guapas, mira la mohada, las tiran Vale, han tirado todas las mohadas, han abierto la alcantarilla esa o lo que sea, para mirar y este se va a escapar por ahí Me imagino, vale, ahora va a salir por aquí, uy, bueno, tantos mirando la cámara, tantos mirando la cámara a ver si lo ven Madre mía A ver, a ver, de ping tiene 9001, eh, cuando más o menos se tiene que dar 50, eh, para que el juego vaya, ven Me ha acabado de tan, tanto, tan bogeado esto Bueno, ha explotado la iluminación, la ha hecho explotar y hay una de luz Perfecto, porque se puede escapar, se podrá escapar bien ahora Mira, a ver, se ha escondido en una de esas Mira, a ver, va a ir simulando con eso, perfecto Va a ir simulando, como todo se mueve, bueno, ahí todo se mueve, pues La usarán para subir arriba, yo creo A ver Mira, se lleva uno encima Vale Todo se está metiendo por ahí Vale, ya va a acabar aquí poco, pero Está chulo, eh A ver, a ver, que pasará Bueno, van a ganar, van, va a ganar, va a ganar por la Que guapo, tío, que guapo Que guapo Ha ganado por, por el choque que han pedido, que han tenido Pero bueno, si os ha gustado, podéis darle a suscribiros al canal Para que traigamos más videos recién como este Y ya nos vemos en el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! Adiós